El río, el día de hoy, el día de hoy De la sierra, morera, tierrito, lindo, bien embajado Un par de ojitos menos, tierrito, lindo, bien embajado Ese lunar que tienes, tierrito, lindo, bien embajado No se lo leyes a nadie, tierrito, lindo, bien embajado Ay, 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 ay Canta y no llores, porque cantando se arreglan bien Y tú lindo los corazones Ay, 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 ay Canta y no llores, porque cantando se arreglan bien Y tú lindo los corazones Recuerdo aquella vez que yo te conocí Recuerda que atrasé, pero no me acuerdo ni como te vi Pero sí te diré, que yo me enamoré Estos tus lindos ojos y tus labios rojos que no olvidaré Pero sí te diré, que yo me enamoré Estos tus lindos ojos y tus labios rojos que no olvidaré Canta y 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 no olvidaré Corazón, 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 que quieras matar, corazón, 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 que quieras matar, corazón. ¡Olé! ¡Olé! ¡Muchas gracias! Oye, qué poquitos nos animamos todavía a bailar, ¿eh? Tres parecillas veo por aquí nada más y además son caras conocidas, eso es trampa, eso no vale. ¿Vale? Vamos a animarnos a bailar un poquito, la gente que está por ahí sentada, ponerse para arriba, que si no vais a quedar congelados. Cambiamos de estilo, primer paso doble de la noche suena este tema precioso de Antonio Molina. ¡Toros y coplas! ¡Olé! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.